aquí amigos voy a lavar voy a echar un poquito de jabón voy a agregarle agua lave muy bien el pollito hay que lavar muy bien y tallarle bueno amigos aquí ya terminé de picar el pollo ya tengo lavado listo para preparar el tamal lo que voy a hacer es asar la hoja y voy a empezar a lavar las hojas así uno por uno muy bien lavados aquí amigos voy a ocupar 5 piezas de chile guajillo que voy a empezar a despenar y 3 piezas de chile seco y voy a sacar la semilla así aquí en el agua caliente voy a remojar el chile para que se ablande aquí amigos ya está blandito el chile ya voy a empezar a moler echarlo en el vaso a la licuadora aquí lo tengo agargar todo el chile está blandito aquí amigos ya terminé de moler lo que voy a hacer es colarlo aquí directo al pollo donde tengo las piezas una vez lo voy a colar para que no pase de las cascaritas del chile guajillo aquí amigos voy a agregar sal es al gusto donde tengo la salsa le voy a revolver bien ya con el piezas de pollo ahora que voy a hacer es preparar la masa voy a ocupar 2 kilos voy a echar sal y voy a revolver bien amasarlo así y voy a agregar tantito aceite para que se ablande así aquí amigos voy a empezar a hacer los tamales envolver extender un poquito de masa aquí en la hoja voy a agregar piernas de pollo y la salsita así en echarle con la ayuda de mi cuchara y cubrirlo con masa así y envolverlo y así va a quedar y ya voy a echar una vez en el cazuela y voy a acomodar aquí para que se cosa bien amigos aquí ya terminé de envolver los tamales ahora lo que voy a hacer es tapar con la hoja con la hoja y dejar cocer entre una hora ya lo voy a tapar con la tapa bueno amigos aquí el tamale ya se coció ya lo voy a sacar voy a quitar la primera hoja que le puse y lo voy a sacar y ya lo voy a sacar con la ayuda de una cuchara así está bien caliente miren aquí lo voy a poner en el traste voy a ir acomodando está bien caliente es tamal de pollo de gallo de aquí de rancho aquí amigos ya voy a abrir el tamal para comer está bien cocido y nomás está bien caliente aquí amigos ya voy a probar y ya voy a comer está bien sabroso está bien caliente aquí tengo un vaso de agua de naranja voy a acompañar el tamal mmm está bien sabroso bueno amigos espero que les guste el video esto sería todo